Oye muchacho, la madre es lo más grande del mundo Oye muchacho, la madre es lo más grande del mundo Por eso negroza, no quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá Oye muchacho, la madre es lo más grande del mundo Es lo más grande del mundo Por eso negroza, no quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No quiere ni trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Ay, mi mamá, que todito se lo da Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Ay, todito, todito, cosa buena, mira Todito se lo da Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Porque tiene a su mamá, que todito se lo da Oye, mi 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 mamá, que todito se lo da ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!